Hola que tal mi gente, cordial saludo de parte de la Administración Municipal a paso firme y de este humilde servidor quien les habla José Rivera, instructor de deportes de la vereda San Miguel perteneciente al municipio de Puerto Gaitán. El día de hoy vamos a trabajar fortalecimiento de piernas vamos a hacer unas pequeñas sentadillas, entonces sean todos bienvenidos a tu clase. El día de hoy vamos a realizar tres series de 10 repeticiones de sentadillas, entonces iniciamos nuestra clase. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola nuevamente, entonces esto ha sido todo por el día de hoy en nuestra clase. Recuerda seguirnos en la página de Enréate. Dios los bendiga y hasta otra oportunidad.